Reapareció. La cantante cumbiera de mayor renombre en Paraguay, Nadia Portillo, regresó al ruedo musical con nueva imagen, nueva canción y además nuevo estilo. Fue el sábado último en El Conejo, donde presentó su tema Me emborracharé. La cantante lució una figura esbelta, nueva nariz, pero lo que más llamó la atención en sus fans fue que ya no cantó por la nariz. Voy mucho al spa y me hago tratamientos, dijo en cuanto a su cuerpo, mientras que sobre su voz explicó. Yo solo canto desde el alma, salga como salga.